Hay algunas series que marcan tu infancia, las recuerdas verlas de pequeños y aunque no entendieran del todo, conectaron contigo como ningún otro. Tal vez veías mucho de ti en el personaje principal o querías con tantas ansias vivir en el mundo mágico de aventuras. Son series que no importa cuánto tiempo pase, se siguen considerando clásicos. No es la trama ni los personajes, sino el impacto que tuvo en toda una generación los que los ponen en el salón de la fama. En algunos casos estas caricaturas dieron la forma a tu perspectiva de la vida como tratas a los demás y tu disposición general hacia la vida. Y aunque parezca exageración, esto es exactamente lo que lograron. Hoy vamos a explorar algunas de estas series y ver por qué nos marcaron tanto. Como siempre, no olviden suscribirse para tener más contenido como este en el futuro. Comenzamos. Yu-Gi-Oh! Puede que haya comenzado como un manga, pero terminó siendo reconocido internacionalmente por su entretenimiento. La combinación entre magia y criaturas gigantes nos permitió vivir mejor la fantasía. En Estados Unidos se volvió una locura poder encontrar las cartas antes de que se agoten. Mientras tanto, el programa nos presentaba momentos memorables y nuevos monstruos. Seguimos a Yu-Gi que va descubriendo más y más sobre su abuelo y las piezas milenarias. Con cada nuevo reto podíamos conocer más cartas raras y cautivadoras. Poco a poco nos interesamos por tener nuestro propio deck, poder derrotar a nuestros enemigos con una carta boca abajo. Empezamos a pensar en la estrategia del juego, divirtiéndonos en los recreos, convirtiendo el colegio en un gran torneo de Yu-Gi-Oh! Aunque a veces no teníamos las cartas originales, nos conformábamos con derrotar a nuestro compañero. Pokémon. Es imposible hacer una lista como esta sin mencionar a uno de los clásicos. Pokémon. Uno de los primeros programas en trascender de idioma, convirtiéndose en uno de los mejores porque presentaba un mundo increíble. Fuera de la aventura de Ash, nos fascinaba la idea de tener nuestro propio Pokémon, de poder batallar y de ganar competencias a través de diferentes ciudades. Esta fascinación se refleja en la enorme cantidad de juguetes y juegos lanzados a nombre de la franquicia. Fuera de eso, el programa generó tantos momentos de diversión, personajes icónicos como Pikachu, Brook, Misty o el equipo Rocket, los cuales no serán olvidados nunca. Solo necesitamos poner un poco de la intro para que sus fans se levanten en orgullo cantando cada letra. Si analizamos con cuidado, la historia de Ash realmente tocó muchos temas que nos ayudaron cuando éramos pequeños. Ir a la aventura se sentía inspirador. Vimos a Ash encontrar a sus mejores amigos en el camino y de alguna forma quisimos que lo mismo nos pasara a nosotros. Winx Club. Un club de hadas adolescentes viviendo su juventud. No podemos mentirnos, no era la serie mejor escrita en el mundo. Sin embargo, muchas veces nos sorprendía por tocar problemáticas en la vida diaria de un adolescente. No todo era maquillaje o accesorios. Es sorprendente, pero también presentaba problemas para entrar a un grupo, no sentirse lo suficientemente bueno. Y aunque la mayoría eran problemas de relaciones, seguía siendo entretenido. Cubierta por brillos y brillantina, la serie era un icono por sus cursilerías. Pero eso también era la mejor parte de la serie. Sus tramas telenovelescas eran parte de su atractivo. Con narrativas de pérdida de memoria o encelamientos, esta era la mejor telenovela mexicana que nunca he visto. Se paraba reinventando una y otra vez, con casi nueve temporadas y varias películas. ¿Qué imposible? Un adolescente que combate el crimen y que salva al mundo más de una vez. Es imposible no quedarse pegado a la pantalla. Todos los personajes, desde sus héroes, mascotas y villanos, nos cautivaron de una u otra forma. Para los románticos, era una historia de amistad que eventualmente se convertiría en una relación amorosa. Para los fans de la acción, esta era una parodia de todas las películas de espía y superhéroes. El efecto que tuvo fue más allá de una frase cómica o una escena emocionante. Muchos de los chicos y chicas que veían la serie se podían identificar con los personajes. Villanos como Shego ganaron más fama por animar un mensaje de inclusión muy simple. Al igual que otros programas de acción dirigido por chicas. Nos mostraba que las chicas podían batallar sin perder su feminidad. Que imposible existía en un periodo de tiempo único. Mientras que en secreto uno podría argumentar que progresista. En una época en la que el progresismo ni siquiera se había acuñado. Y pasaban la serie por Disney. Y tampoco miraba por debajo los chicos. Ron terminó siendo un gran favorito para el fandom por ser dulce y genuino. My Little Pony La serie logró unir diferentes tipos de fandom en un solo lugar. Aunque parezca una simple historia infantil. El show usa el diseño y la animación para cautivarnos con una gran historia de amistad. A partir de su éxito se forjó una gran franquicia de juguetes, videojuegos y mercancía. Supuestamente diseñado por Hasbro para poder vender más entre niñas y niños de 3 a 11 años. Aunque todos sabemos que la audiencia real terminó siendo adultos. En gran parte debido al esfuerzo de Lauren Foss. Quien pondría referencias y guiños de películas populares para los padres o madres que vieran la serie. Y funcionó. Terminó siendo un fenómeno que nadie esperaba. A pesar de tener como enfoque principal un público infantil. La serie no dudaba en expandir su lore o mitología. Este tipo de perspectiva inclusiva para el público adulto. Hizo que la serie alcance una nueva liga de impacto. Incluso ahora. My Little Pony sigue siendo tan reconocible. Que solo necesitas la silueta de un pony para saber de quien hablas. Dragon Ball Es imposible negar el gran impacto que tuvo la serie en más de una generación de niños. Puede que hayas crecido con la serie. O tal vez lo viste cuando eras un adulto. Pero sigue siendo uno de los animes más reconocidos y referenciados en la cultura pop. Puedes reconocer el cabello saiyajin de Goku en cualquier lado. Otros objetos icónicos como la nube voladora, la calvicie de Krillin o la frase de Vegeta. Se han vuelto parte del conocimiento general. Si vamos a ser honestos la serie está llena de relleno. Son como 50 capítulos para que recién se dé la pelea final. De todas formas hay algo mágico sobre la serie. Cada vez que la ves es como si volvieras a ser un niño de nuevo. Te emociona la espera, los nuevos villanos. Y aunque sabes que al final Goku ganará. Sigues pegado a la pantalla. Y cada vez que había un nuevo reboot o un nuevo spin-off. Ya sabías que esperar de la nueva serie. Goku se enfrentará a un nuevo villano junto a su familia y amigos. Tendrá que arriesgarse. Tal vez aprender una nueva técnica de combate. Y al final ganarían. No importa lo predecible de la historia. Sigue siendo un clásico. Porque supo acompañar y moldear a toda una generación. Muchas veces enseñándonos el significado verdadero del sacrificio o la amistad de por vida. Steven Universe. Hemos hablado de clásicos en la animación. Series que recordaremos por estar siempre presente en nuestra infancia. Acompañándonos. Y muchas veces ayudándonos a comprender cómo funciona la vida. La verdad es que esta serie nos marcaron. Porque nos sentimos identificados con los problemas que tenían los personajes. Y esto es exactamente la razón por la que Steven Universe toma su lugar en la lista. Podemos dibujar muchas paralelas entre la realidad y lo que sucede en la serie. La historia aborda cosas como dolor, muerte, alegría, familia, amor y sacrificio. Obviamente estamos hablando de gemas volando por el espacio y aprendiendo de la tierra. Pero no podemos negar que nos hizo casi llorar muchas veces. Y que el subtexto se sentía demasiado real a veces. Y tampoco podemos menospreciar la increíble popularidad que obtuvo. Un enorme fandom que ama morir a los personajes por la forma en la que los representaba. Literalmente dándonos representación de personas con todo tipo de forma física u orientación sexual. Steven fue un programa interesante en el aspecto de cómo fue conceptualizado y cómo llegó a ser. ¿No pensarías que Cartoon Network permitiría que un programa tomara tantos esfuerzos artísticos y simplemente lo dejara correr sin obtener una remuneración? Creo que es realmente un programa intergeneracional que ha cambiado todo lo que la gente piensa de las series animadas. Ha marcado un espacio donde es casi una demanda que las series animadas tengan una historia bien construida. Por supuesto, lo más importante es saber qué es lo que ustedes opinan de estas series. ¿Tienen otro show que merece estar en la lista? No olviden suscribirse para recibir más contenido como este. Yo he sido Fandom y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.